¿Sabes qué? Hay una preocupación mía. Ahorita decían, en 20 años vamos a hacer igual que el petróleo. Pero da tristeza, realmente, si ahorita las autoridades no empiezan a trabajar con el turismo aquí dentro de Chihuahua, con gente capacitada dentro de turismo, va a ser la realidad que vemos ahorita en las playas, en la riviera, en Cancún, de que la persona que nos está recibiendo, o es una española, o es una francesa que habla español, o es un colombiano, o es un hindú. O sea, lo hemos vivido gente que nos está recibiendo ahorita en zonas turísticas en México, en las mejores, dijéramoslo, de alguna manera, porque mexicanos con preparación no lo hay suficientes. Entonces, yo creo que sí es interesante que de ahorita en adelante, a 20 años, que es lo que ustedes calculan, empezaran las escuelas a tener por lo menos diplomados, como lo está haciendo ahorita la escuela de agricultura. Ahora, que empecemos a trabajar con la gente, educarla, en cuestión de lo que es el turismo, porque realmente, en la mayoría de nuestros restaurantes, la gente que llega, son estudiantes, que llegan a trabajar como meseros, o son cocineros, que no llegan a ser ni chef, ni ayudantes de cocina, ni era el último barco que agarraron, y ahí me acomodé dos, tres años, un año, y ahí nos vemos. Y en el caso de los meseros, son contados, la gente que tiene vocación para hacer eso, los demás son estudiantes, que voy, trabajo dos, tres horas, dos, tres días, y ahí nos vemos, y no me interesa lo demás. Entonces, en el caso de nosotros, como prestadores de servicios, o los que estamos al frente, es complicado. O sea, es complicado enseñar a una persona desde abajo, enseñarle, y duró un año trabajando conmigo. Entonces, yo creo que sí, el gobierno debería trabajar sobre esto, si es que están vislumbrando a 20 años esto. O sea, en 20 años puedo andar yo aquí, me imagino, y la mayoría de nosotros vamos a andar todo de aquí, entonces, hay que prepararnos y... También quiero, ¿no? Sí, sí. Ok. Y estar listos para eso, porque de la otra forma vamos a tener, en 20 años, que exportar a gente que está trabajando en otras partes del país, a que vengan y se lleven el trabajo de gente que lo pudiera haber hecho en su momento, a partir de hoy. Bueno, yo nomás quiero felicitar a los diputados, porque partiendo de tener una ley para el turismo, representa que luego ya vamos a poder tener presupuesto para el turismo, entonces, qué bueno que exista eso, ¿verdad?, porque no haberla, pues no hay apoyo, si es lo que buscamos. Muchas gracias, señores diputados.